Música Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Siento en mi alma un dolor inmenso si no te ves Feliz mi vida, si pienso en ti Grande es la vida, si estoy contigo, no sé por qué Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Siento en mi alma un dolor inmenso si no te ves Feliz mi vida, si pienso en ti Grande es la vida, si estoy contigo, no sé por qué Amar yo supe de angustia sol en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Amar yo supe de angustia sol en mi corazón Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender Amar yo supe de angustia sol en mi corazón Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Amar yo supe de angustia sol en mi corazón Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Amar yo supe de angustia sol en mi corazón Amar yo supe de angustia sol en mi corazón